¡Se ojo! A ver si se ponen de acuerdo y le dice que son sus compañeros, por favor. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Ahí van los pelotes en el área. Llegó la bocha a la área y la rechazan. ¡Estas pelotas del arquero! ¡Maravilloso! ¡Sobian Cuero! ¡Mirken Bjornalsson! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esto es para ganarlo! ¡Palma para el arquero! ¡Sigue con la pelota! ¡Puede seguir en la diagonal! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Puede ser! ¡Aploma para la pelota! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Bermansson Esto puede terminar en gol Pase bastante peligroso Oh, se asustó nomás Por la presión del defensor Solo se están dedicando a esperar al rival A que le llegue la pelota ¿Será que se viene el gol ahora? Ojo con este pase y ahora Grompossi puede ser Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla Te digo que si el arquero no hace bien la barrera Esa pelota va para adentro Le pega el arco Comienza ya la segunda parte De tocar la pelota mamita Que baile que están pegando Que buen servicio Lo deja de caer el gol A ver en qué termina esto Gol Todo momento es bueno para abrir el marcador Pero este lo merecen Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo Desde esa zona Mario Difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho todo tan bien Tan bien Que lo dejaron delante del arco Solito Ahora si lo erra Era para llevarlo A cualquier lado A cualquier lado Menos en la cancha de jugo Miren que peor no son Otra buena pelota Este chico está iluminado Esa pelota es buena Cuidado Ambicioso el traslado Para meter esa pelota entre líneas Gol Otro gol Más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Gran jugada colectiva Que termina en un golazo Marito Llega muy bien Sobre el costado izquierdo Marito Que buen centro mete Rápido Habilidoso Y le pega como los dioses Gol Marito Formidable el remate El córner ya era medio gol Faltaba el resto Y el compañero lo usa Y por ahora el marcador Estamos a Ciro ¿Será que se viene el gol ahora? Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás Hay espacio suficiente Para avanzar Enamorando Con su fútbol No falla un pase Rayleigh Ahí va la pelota en el área Este buena Y así le pega la pelota Afuera Todo preparado para que entre el hombre de refresco Ahí se vio No lo va a tener Si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Atento que ahí nomás cae la pelota Ahí está Levanta la bucha Limpito Limpito Para robar el balón Ha conseguido despejar la pelota O'Connor El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no ha visto Ningún lesionado Algunos que tuviera problemas Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se vino en ocasión Ahí está Ahí puede ser Gool Vaya Chample que le metió la pelota Es el segundo Lo sube en el partido Y seguramente no necesita permiso Para otro Sorprendente que ante semejante repaso Y ha dejado que el partido Llegue a su final Me sorprende Ya van 38 minutos De la segunda parte Marito Empezamos a pachar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos como le llamo Pase bastante peligroso Buena tarea La del guardamita Y después de la entrada La pelota lateral Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Grompossi puede ser Mantiene la pelota Y se acerca ¡Gol! ¡Súrpilante la copa! Es un gol Marito Que suma la estadística Nada más La liquidar Mucho tiempo atrás Sí En este partido Ya tenía dueño Pero así todo Hasta el final Dieron el do de pecho Para seguir aumentando La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Se juega ya el minuto 90 De este partido Ahí se viene Y lo va a tener Tiro de esquina Al centro del área Hasta acá Llegamos con este partido ¡Gol! 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 ¡Gol!